Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a un directo más, feliz semana. Me voy presentando para la mujer que no me conozca. Me llamo Óscar Martín Blas y soy terapeuta online, experto en autoestima femenina. En el amor, en concreto, autoestima femenina en el terreno sentimental. Acompaño a mujeres que tienen algún bloqueo en el área del amor porque atraen casi siempre al mismo patrón de hombres, porque siempre atraen el mismo tipo de experiencias, porque están cansadas de vivir dentro de la ansiedad, dentro de la dependencia emocional, dentro del pánico, a que no vuelva, a que no vuelva a llamarme, o mujeres que se encuentran siempre con hombres traicioneros. Bueno, cada una tiene ahí su cruz, igual que cada uno, igual que los hombres también, llevan sus propias heridas. Entonces, les acompaño en ese proceso para que salen sus heridas y puedan acceder a otro tipo de relaciones, a las cuales ahora mismo no las pueden divisar, no pueden ver ese tipo de hombres que tanto desean. ¿Por qué? Porque están ocupadas con sus heridas. Entonces, sus heridas les tienen los ojos vendados. Entonces, les ayudo para que deshagan toda esa maraña a nivel inconsciente que les permita fijarse en otro tipo de hombres nuevos o ver otro tipo de relaciones distintas. ¿Vale? Bueno, el directo de hoy. Bienvenidas, Mariel, Elizabeth, Jope, 111141, Alimanera, Dolo77. Bienvenidas a este directo. Bueno, pues comienzo. Vamos al grano, ya que están hechas las presentaciones. Vamos a hablar un poco de los nombres Peter Pan. ¿Qué es un hombre Peter Pan? Para mí, ¿no? Vamos a hablar, te voy a dar mi definición. Si tú quieres ponerme tu definición por los comentarios, pues podemos compartir y así lo compartes con el resto del grupo, ¿no? De las mujeres y los hombres que haya conectado, porque a veces se conectan también a hombres, ¿no? Bien, pues un hombre Peter Pan, para mí, es un hombre que ha quedado atrapado en su infancia, ¿no? Entonces hay como una falta de madurez dentro de él, ¿no? Una falta para comprometerse con la vida, con el trabajo, consigo mismo, con su crecimiento, con... Bueno, está acostumbrado pues a no comprometerse con nada porque ya está comprometido. Interesante. O sea, el Peter Pan puede ser un hombre que no se compromete, pero porque ya está comprometido. Habrá que ver con qué está comprometido. Este Peter Pan está comprometido con sus heridas, con sus propias heridas, ¿vale? Entonces, o va a estar comprometido con una mamá muy sobreprotectora, con una mamá que va a estar muy presente en su vida y eso le va a generar ciertas heridas. O va a estar comprometido con una mamá pues ausente, ¿no? O que... O una mamá que no ha sido amorosa para él, ¿no? Entonces también va a estar comprometido con su pasado, con sus heridas, ¿vale? Entonces, ese Peter Pan se queda ahí mirando hacia atrás, ¿no? Hacia su infancia y se queda un poco como viviendo en esta época y cómo lo refleja en su vida. Bueno, pues al margen del que quiera compromiso o no quiera compromiso, pues tiene un espíritu muy libre, pero no materializa. Es como vive mucho en la ilusión, en sueños, es muy creativo, es un hombre muy creativo, pero le tiene dificultades para llevar toda esa creatividad y materializarla, ¿no? Y otras cosas porque, bueno, porque está muy enmadrado, ¿vale? Porque está muy enmadrado o bien por exceso de madre o bien por carencia de madre, ¿vale? Eso es un poco un hombre Peter Pan. Claro, este hombre Peter Pan, cuando se acerca a ti en las relaciones, pues va a venir como huyendo un poco de la palabra pareja, ¿no? Cuando le vas a nombrar la palabra pareja, pues te va a poner malas caras o te va a decir que no seas tan antigua, que ahora hay que fluir, que todo es más moderno, que tal, ¿no? Entonces no va a querer comprometerse. Este hombre no va a querer una relación seria. Que te lo vaya a decir así directamente, lo dudo, lo dudo, lo dudo que te diga directamente no que una relación seria, no porque se quedó enganchado en su parte infantil, ¿no? Entonces si te lo dice no obtiene lo que quiere de ti, ¿no? Y a lo mejor lo que quiere de ti es un polvo, lo que quiere de ti es un piropo, lo que quiere de ti es un me gusta, lo que quiere de ti puede ser muy variado, no tiene por qué ser solamente follar. Puede querer de ti, pues yo que sé, a lo mejor que le escuche simplemente, o a lo mejor que le resuelvas algo, a lo mejor que le ayudes en algo, puede querer de ti muchas cosas, ¿no? Pero realmente si es honesto, pues puede ser que lo pierda. Entonces ahí sigue un poco alimentando ese rol infantil. Bien, entonces esto es un poco el Peter Pan. Hola, Pilar, muy buenas. Un besito corazón. Hola, Laura. Qué bien, que os saludéis entre vosotras. Monimón, muy bien. A veces lo han dicho pero luego se contradice. Esto es un Peter Pan. ¿A qué te refieres? No entiendo a lo que te refieres, Elizabeth. A veces lo han dicho pero luego se contradice. Esto es un Peter Pan. El que quiere compromiso, que sí, que a lo mejor se compromete y luego se echa para atrás. Claro, también. Claro, si se compromete es porque le estás forzando. Porque ellos, su forma natural, hasta que no resuelvan sus heridas, va a ser no comprometerse con nada. Entonces, si se compromete un poquito es porque le has forzado. Pero no va a ser de forma natural. Por eso no vas a llenar esa ansiedad que sientes, ¿vale? Porque no es natural. Por eso suelen ser infieles. Claro, es que están comprometidos con sus heridas y con su madre. Por lo tanto, como no tienen límites con su madre, no sabe cómo establecer los límites con una mujer. Por eso no se compromete. ¿Vale? Entonces, solamente va cogiendo como los pollitos cositas puntuales. Va picando cositas puntuales. ¿Vale? No es que sea infiel. Es que le gusta picar cositas puntuales. Y si tú no se lo das, se lo da otra. Eso es un poco como piensa él. ¿Vale? Pero como un niño. Pues un niño es así. ¿Me juntas? No. Pues bueno, pues me voy con otro. Pues eso. Entonces, si se complica la cosa, ni te contesto. Me voy con otra. Hola. Hola, Amalia. ¿Cómo estás? Llevaba tiempo sin saber de ti. Ah, que Amalia no me contesta. Pues me voy a por Ofelia. Hola, Ofelia. Eso es. Una actitud infantil. Pero no nos vamos a juzgar por eso. Porque esa es su historia. Entonces, por eso soy muy ligero con los juicios. ¿No? Peter Pan. Vale. Prefiero decirle Peter Pan a decirle infiel. ¿Me entiendes? Es como vamos a rebajar los juicios. Porque cuanto mayor... Cuanto más rebajemos los juicios y más entendamos un poco... Cuidado, no hay que ser empáticos para consentirlo todo. Pero sí que hay que entender un poco la otra parte. Bueno, ya hemos visto un poco lo que pueda haber al otro lado. El 50%. ¿Vale? Claro, si te dice una cosa pero luego actúa de otra forma, es que no hay coherencia dentro de él. ¿No? Entonces, es posible que a lo mejor, pues, estés forzando. ¿No? Tú le fuerzas como él quiere conseguir lo que él quiere conseguir de ti. Lo sostiene hasta que lo consigue, pero luego ya no te lo vuelve a dar. Hasta que tú no se lo vuelves a reclamar otra vez. Es así ese juego. ¿Vale? Es el juego de la herida de abandono. Y bueno, pues para que lo tengas ahí. Se ríe Pilar. Así es. Vale. Bien. La primera parte. Ahí tenemos ya definido un poco. Estos hombres dan imagen de seguros o quieren darla hacia afuera. Bueno, a veces suelen ser muy galanes. Muy galanes y... Galanes me refiero a que demuestran mucha sabiduría en algún área en concreto. son como muy místicos. O quizás también son como muy... intelectuales. O... se mueven en algún cierto determinado ambiente. Bueno, no lo sé. No tiene por qué. Pero puede ser, ¿no? No tiene por qué. Generalmente no. El Peter Pan no se muestra a un hombre así seguro, seguro, seguro. ¿No? Como el de la herida de traición. No. 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 ¿Vale? Conclusión. Gracias porque me hace reflexionar, ¿no? Yo voy revisando un poco también. Coger un poco con pinzas todo lo que digo, ¿no? No se puede generalizar siempre. ¿Vale? Bien. Bien, bien. ¿Y por qué uno atrae a este tipo de hombres? Bueno, vamos a continuar avanzando. ¿Vale? ¿Son manipuladores? Claro, evidentemente. Te están manipulando. Claro, porque te dan lo que ellos quieren, lo que tú quieres, durante, hasta que tú les des lo que ellos quieren. En el momento en el que ellos quieren que les das eso, ya está. Hasta otra que quiera jugar contigo, ¿no? Es, hola, vengo a jugar contigo al balón una hora o cinco minutos, pero me enfado y luego me voy. Y luego, pues, a la semana siguiente vuelvo. ¿No? Entonces sí que hay manipulación. ¿Vale? Bueno, muy sonrientes y atentos cuando quieren. Bueno, bienvenidos los hombres sonrientes y atentos cuando queremos también. Estupendo. Claro. ¿No? Es que tiene que ser todo cuando queramos. Porque si no, no, ya todo es forzado. Bueno, pero esto no quiere decir que no podamos ser honestos. ¿Vale? Ahí tenemos que reconocernos todos. Todos y todas. Que hay un trabajo interior muy potente para para saber si realmente estás donde quieres estar, si eliges lo que quieres elegir, ¿no? Y si realmente estás viviendo las relaciones que quieres vivir. ¿No? Bien, continuamos. Que veo que hay muchas preguntas. ¿Vale? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Ya hemos definido un poco a los hombres. Si alguna de vosotras quiere consultas más específicas, que sepa que me tiene disponible por privado y a través de terapia individual. ¿Vale? Por privado me refiero a que atiendo consultas siempre y cuando estés interesada en mantener terapia. ¿Vale? Si no, no, porque tengo el tiempo muy limitado para conversaciones en Instagram y en redes sociales. Tengo muchas clientas con las que trabajar. ¿Vale? Bien, pasamos a la siguiente fase. Ya tenemos ahí definido un poco este hombre Peter Pan. Ahora vamos a ver, también hemos visto un poco cómo reacciona el hombre Peter Pan dentro de la relación. De la relación o como pueda clasificar esa relación. Que muchas veces no sabes ni cómo clasificarla. Porque es tan intermitente su aparición que no... Bueno, a veces te piensas que eres su novia pero luego no lo eres. ¿Por qué? Porque no, porque lo ves cuatro ratos y le ves migajas y al final le ves pues una vez cada dos semanas y eso para ti pues dices yo quiero más pero te mientes y dices ay no, es que yo soy capaz de esperarle. Te vuelves muy romántica desde la guía de abandono y entonces es como todo ahí no, no, no. No, bueno. Pues eso, el hombre el hombre no te contesta no te contesta si si por ejemplo acabas de de quedar con él y y luego vuelvas a vuelves a intentar que saber cuándo vas a volver a verle ¿no? ¿Cuándo voy a volver a verte? Ahí no te contesta te alargas no se compromete pues es un poco ahí o te busca solamente para tener sexo este es otro comportamiento muy habitual o recurre a ti cada vez que necesita que le yo que sé que le ayudes con para hacer un currículum cosas así muy básicas que dices pero si esto se lo puede hacer cualquier hombre adulto ya él mismo pues recurre a ti para eso ¿no? Y bueno ¿qué más hace? ¿qué más hace? Bueno pues no atiende tus llamadas te dice que está liado te pone excusas su mecanismo habitual es la excusa para protegerse ¿no? Frente a tus invitaciones a comprometerse él como huye del compromiso pues mantiene muchas excusas entonces te va a contar muchísimas excusas muchísimas que algunas pueden ser reales y otras no entonces bueno mentiras pues sí un poquito de mentiras no son del todo mentiras mentiras no son del todo mentiras porque en realidad no quiere pero te cuenta algo ¿vale? que son medias verdades ¿vale? no es como un traicionero son medias verdades es infantil es como los niños como cuando a los niños le dices ¿te has comido ese chocolate? y el niño está así con los morros llenos de y está así relamiéndose los labios porque tiene chocolate por aquí ¿no? y dice no, no yo no he sido yo no he sido pues es un poquito así ¿vale? el comportamiento te dice que no quiere pero tú ya sabes que hay algo raro ahí excusas ¿vale? bien pues ¿cómo más? ¿qué más? pues nada desaparece mensajes de whatsapp sin leer te deja en visto bueno cuando hablas de la palabra pareja pues huye te dice que eres una mujer antigua a lo mejor ¿no? porque a lo mejor algunos de ellos sí que te dicen que quieren parejas abiertas ¿no? pues estupendo ¿vale? también hay una tendencia no digo que todos los hombres quieran parejas a todos los hombres Peter Pan quieran parejas abiertas no cada hombre puede elegir el tipo de pareja que puede tener ¿no? pero sí que es cierto que a lo mejor pueden pueden tirar más hacia esa línea ¿no? ¿por qué? porque por su miedo al compromiso ¿no? entonces es una forma de vida más acorde ¿no? a su sistema de valores ¿no? al final no lo estamos juzgando es un es un modo de vida una filosofía de vida ¿no? al igual que tú tienes la filosofía de vida consciente que es la de revisar la de mirar vídeos en Instagram de Oscar Martín Blas terapeuta online experto en autoestima femenina en el amor entonces cada uno elige de dónde quiere beber ¿no? pues bueno pues cada uno entonces experimenta una vida distinta tú estás aquí para para revisar y para porque quieres más porque quieres ver un poquito más ¿no? y quieres no te conformas ¿no? quieres un poquito relaciones mejor más saludables ¿vale? bien ya tenemos esa segunda parte ¿cómo se comporta? y ahora vamos a lo gordo ahora vamos al meollo de la cuestión espera un poco voy a pegar un trago de café lo estaba pensando Laura bueno es que estáis hablando entre vosotras hola Sirvi un besito guapetona sentimientos encontrados 83 yo tengo miedo al compromiso bueno esa es otra estrategia muy habitual del miedo del miedo al abandono el autosaboteo ¿qué significa eso? pues antes de que me abandones te abandono yo y por eso no me comprometo ¿vale? pues es otra otra forma de experimentar la herida de abandono en la mujer ¿vale? aquí ya estamos hablando en la mujer en ti ¿vale? claro hemos estado hablando un poco de su parte ahora vamos al meollo ¿no? como siempre sabes que defiendo las relaciones de una responsabilidad compartida ¿qué significa eso? siempre habrá un 50% que le corresponderá revisar a ellos y un 50% que te corresponderá revisar a ti no eres culpable de encontrarte con hombres Peter Pan pero sí que eres responsable de cómo reaccionas cuando te encuentras con ellos y de tus y de si les pones límites o no si quieres ponerles límites o no ¿vale? entonces bueno vamos a ver qué estás poniendo de tu parte para atraer a estos hombres Peter Pan bien pues no te va a gustar mucho puede ser que a tu ego no le gustó mucho pero si tú te estás comportando como un hombre Peter Pan perdón si estás atrayendo a tu vida hombres Peter Pan es que tú te estás comportando como Wendy ¿y Wendy qué significa? pues Wendy es que tienes la herida de abandono activada ¿y cómo es Wendy? Wendy le encantan los cuentos Wendy ve amor donde no hay nada Wendy ve amor donde solo hay migajas Wendy recibe un meme y se siente ilusionada Wendy le justifica se crea películas Disney y y y no ve la realidad en las relaciones ¿no? la herida de abandono no te deja ver si realmente hay un interés de él hacia ti o no ¿por qué? porque estás moviéndote desde la dependencia emocional con lo cual estás tu foco ahí fuera mirando al hombre viviendo por y para él le observas y analizas todo el día pensando en él no hay ni tiempo ni para ti claro dependes de él para todo cuando no le ves porque estás todo el rato pensando en él porque no desconectas ni un momento de él ¿no? entonces ¿qué está pasando ahí? ese es tu origen ¿no? el motivo por el que atraes a a hombres Peter Pan es porque estás viviendo tus relaciones de una manera muy dependiente cuando acudes al amor acudes de una manera muy dependiente y es posible que a lo mejor en otras áreas de tu vida lo tengas todo controlado en el trabajo en tal ¿no? pero cuando llega el amor ¡pam! te apegas al otro y te vuelves como una lapa y al final también la dependencia genera un poco de repulsión en el otro lado ¿no? en los hombres entonces es muy importante esto ¿no? cuando tú muestras dependencia haces que el otro se aleje ¿vale? es te necesito te necesito te necesito ¿no? date cuenta es como si una niña llorase ¿no? ¿vale? ¿quién es la niña? ¿quién es el Peter Pan? ¿él? ¿o tú? mmm me encantan estas conversaciones donde todo se equilibra sí, sí, sí donde todo se reparte así pum, pum, pum mi herida de injusticia que le encanta repartir ¡pam! saca ahí y dice esto es tuyo esto es tuyo ¿no? y todos quedamos igual bueno pues eso cuando vivimos el abandono todos somos esa es la reflexión tanto él como yo pues podemos ser niños y niñas abandonados y con miedo al compromiso ¿no? entonces bueno simplemente aprendemos a verla reflejada nuestra herida en el hombre ¿no? y aprovechamos ese reflejo para crecer y para tomar cartas en el asunto ¿vale? así que bueno ahí tienes Oscar siempre termino yo las relaciones no me comprometo ¿a qué se debe? bueno pues habrá que ver un poco hay que ir a tu origen ¿no? habrá que ver cuál es el origen de tu herida de abandono ya te estoy diciendo que te estás comportando como una Wendy que tiene también un poco miedo al compromiso no miedo al compromiso miedo a estar sola es lo que tiene la Wendy ¿no? miedo a estar sola miedo a que la abandonen entonces por eso actúas de esta forma tan dependiente tenemos que ir al origen generalmente el origen de la herida de abandono tiene que ver con el padre en tu caso que eres mujer si me estás escuchando ¿vale? en el caso de los hombres es con la madre generalmente es lo que estamos habitualmente acostumbrados a analizar ¿no? desde la teoría si has leído ya algo sobre heridas emocionales pero hay algo muy importante que se le escapa a muchas mujeres y que acuden a mí para decirme Oscar pero es que yo ya he revisado las heridas emocionales y hay algo que me falta claro es que hay que estudiar también la herida de abandono con la madre ¿por qué? porque la herida de abandono se genera en la interacción de la mujer con el hombre o del hombre con la mujer el uno con el otro entonces no sirve de nada solamente absorber al padre sino que absorber también a la madre para ver cómo ha enfocado la madre y el padre su relación amorosa y ese abandono seguramente porque esa niña desde fuera como en un trío ha estado absorbiendo también esa información tu niña herida entonces hay que ir ahí no solamente trabajar la relación con tu padre sino también trabajar la relación con tu madre bueno para esto el próximo día 10 de febrero comienza una nueva edición de mi proceso grupal online para experimentar el amor fuera de tus heridas emocionales es una ocasión estupenda para que puedas trabajar el origen de tu herida de abandono y el resto de sus amiguitas el rechazo la humillación la traición y la injusticia porque tu herida de abandono nunca viene sola siempre suele venir con una amiguita más habitualmente y todos vivimos todas entonces en este entrenamiento grupal pues bueno trabajarás tus propias heridas y luego también compartirás con el resto de mujeres que conformen el grupo y conmigo tus experiencias para que enriquezcamos un poco ese caldito que vamos a estar cocinando durante seis sesiones y que te va a ayudar pues a sanar tu herida de abandono y a vivir tus relaciones con muchísima menos dependencia y ansiedad así que ha sido un placer compartir contigo estos minutos ¿puedo repetir la fecha? sí, claro el 10 de febrero en el perfil de mi Instagram tienes un link tenéis un link con toda la información de este proceso grupal y el precio y para qué es y todo esto ¿no? y cómo se trabaja ¿vale? tenéis también testimonios de mujeres que han trabajado conmigo dentro de este proceso grupal y bueno sí correcto 10 de febrero pues nada nos vemos mujer poderosa nos vemos mañana mañana a las 3 de la tarde nos vemos otra vez un besito gracias Pilar por tu recomendación chao ¿sabes? ¡sabes! ¡sabes! Gracias.